Si piensas que enfermería es sólo un trabajo... ...el CEU no es una buena elección. Si vas a estudiar enfermería sólo para trabajar como enfermera o enfermero... ...te aconsejo que no lo hagas. Para ser bueno en enfermería... ...vas a necesitar ese tipo de entusiasmo... ...que hace que siempre quieras seguir mejorando. Vas a necesitar aprender mil formas diferentes de sonreír... ...aun cuando estés preocupado por tu paciente. Y créeme... ...eso sólo se aprende cuando algo en tu interior te dice... ...que enfermería... ...no será sólo tu trabajo. Sólo se aprende cuando entiendes que a veces una mirada... ...cura más que una venda. Cuando sabes que unas palabras... ...le ayudarán tanto como las pastillas que se debe tomar. Si sólo quieres trabajar en enfermería... ...te aconsejo que no elijas esta carrera. Pero si de algún modo sientes que enfermería es vocación y pasión... ...te invito a que emprendas este cambio. Si sientes que enfermería no es sólo un trabajo... ...entonces... ...bienvenido.